bienvenidos a esta transmisión de it en línea y negocios en tu mundo sobre la feria si es de las vegas es nuestra quinta transmisión toda la semana acompañando día a día la feria y contándole a ustedes las novedades las innovaciones las tendencias lo que está pasando en los lanzamientos y me acompaña jose antonio rondón del director de it en línea jose qué gusto saludarte cómo estás hola presidente juan cómo estás bienvenido y bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan también recuerden que tenemos también un plato maravilloso lleno de tecnología y lleno de innovación y sobre todo pues esa innovación a través de lo que nos dejó el 6 de las vegas una oportunidad increíble para aprender para crecer y obviamente para proyectarnos al futuro cercano pero como lo viste juan feliz muy contento porque a pesar de que hubo menos participación este año en la versión virtual que la primera que se hace por motivos lógicos de la pandemia hubo muy o menos participación de empresas pero igualmente vimos muchísimas novedades mucha innovación lanzamientos bien interesantes el movimiento de las marcas que es parte de lo que les vamos a hablar en el día de hoy y también contarles que el equipo periodístico que les acompañará esta noche como todas las noches anteriores se complementa con diaré monsalve de negocio en tu mundo y también con linda bustamán y bueno yo creo que hay algo que es importante y como titulamos este streaming lo que dejó la el si es a mí me parece que lo que dejó fue la ratificación de lo que ya se venía hablando el año pasado en el sentido de que el cobit 19 se convirtió en un potenciador de la tecnología de la innovación y de la digitalización y hubo una frase una broma de hecho de david mayer analista 10 en una conferencia de prensa donde está hablando de las tendencias que dijo lo siguiente si creyéramos en las teorías de conspiración podríamos pensar que empresas del sector conspiraron para inventar la joy 19 para forzar la transformación digital de los consumidores o sea que esta pandemia que lamentablemente se ha llevado también muchas vidas y que ha generado mucha su sobre tristeza también ha tenido su lado positivo en muchos aspectos en el lado humano y también en el tema tecnológico esto que nos dices jose pues que definitivamente pues el tema de pandemia afectó muchísimo a diferentes sectores pero el sector de tecnología se arriesgó y yo traigo a colación una frase muy interesante de un experto tecnológico un gran personaje de la tecnología team q seo de apple quien dice puedes centrarte en las barreras o bien en escalar el muro y redefinir el problema y yo y el cds redefinió el problema en este cds digital pues nos mostró muchas cosas interesantes y como también lo dijo en algún momento el señor gary chapiro presidente y cio de cta pues que definitivamente las tecnologías que se presentan son una oportunidad para un futuro muy brillante y bueno con esto queremos darle la bienvenida nuevamente y decirles que para esta transmisión pues hemos tenido el apoyo de importantes marcas de que apoyan la tecnología la innovación el emprendimiento y pues quisiera nombrarlas porque gracias a ellos podemos desarrollar esta tarea tan espectacular de contarles a ustedes lo increíble que ha sido está este evento esta feria de tecnología 6 2021 muchas gracias al short care testing centro comercial monterrey tecno shopping y coordinadora también un agradecimiento muy especial a mqa suramérica de brad club y aceipa business school asimismo gracias a otra oasis travel agency a itcel y w2t recuerden queridos amigos conéctense con nosotros compartan este momento especial esta noche de 6 la última de la semana donde vamos a tener un plato increíble así que no lo olviden esta es una transmisión de negocios en tu mundo e iten línea puntocom y vamos a iniciar este especial con la presentación de nuestras compañeras de sed linda y vianet que han estado muy juiciosas cada día navegando la plataforma de la feria encontrando novedades tendencia mirando por lo que está pasando en el mundo de la tecnología el emprendimiento y la innovación qué tal y bueno yo creo que nos pueden dar adelantos de que lo que vamos a ver en este programa linda empecemos contigo juan un corte de saludo para ti para jose para venir para todas las personas que en este momento se están conectando con esta transmisión especial de iten línea y de negocios en tu mundo hoy les voy a contar un poco de tecnología relacionada con avances para ayudar al medio ambiente también les voy a estar contando de innovaciones o emprendedores que surgen a raíz de la pandemia de kobe 19 y también les voy a contar acerca de un programa que ayuda a mejorar la seguridad vial así que más adelante les voy contando de qué se trata bueno llega el turno para que acá nos cuente vianet cuáles son sus temas el día de hoy donde lo que hemos prometido desde las redes sociales y todo es hablar sobre qué fue lo que nos dejó este sí es bueno lo que nos dejó el sí es es que debemos utilizar mejor nuestro tiempo de ocio nuestro tiempo con la familia cuidarnos mucho de nuestra salud y cuidar mucho a los seres que más amamos entonces yo traigo tres elementos uno para el ocio otro para la salud y otro para que estemos más cerquita de los adultos mayores que opinan les gusta o sea crisis me encanta también es como siempre te bajas con tus notas y bueno bueno y en mi caso de pues yo les traigo tres oportunidades de entender cómo la tecnología se puede apropiar para hacer cosas especiales uno para la alimentación del futuro dos para que tengan autos que usen no combustibles fósiles como el petróleo sino el hidrógeno y además un dispositivo de realidad virtual que nos da la oportunidad de hacer fitness cerebral para bajar la ansiedad para reducir el estrés y obviamente para estar un poco mejor y bueno en esta época de nueva normalidad donde también todavía algunos lugares seguimos en casa pues pueden ser soluciones muy interesantes bueno yo les cuento que en mi caso les voy a tener un listado de las patentes de eeuu que fue un tema que se trató en la feria si es y bm tiene un liderazgo bastante amplio pero vamos a ver también un gráfico con cómo es ha sido el comportamiento de las demás marcas que están participando en esta feria que les estábamos haciendo un cubrimiento lo estamos haciendo por redes sociales justamente para que ustedes nos puedan hacer comentarios e interactuar con nosotros vamos entonces inicialmente qué es lo que nos tiene linda juan claro que sí pues yo me puse a investigar un poco acerca de emprendimiento de startups o de estas compañías que apenas están surgiendo pero que llevan también un buen tiempo investigando y en este caso los temas relacionados a cómo contribuir con el medio ambiente pero antes escuchen este dato imagínense que cada segundo al mar es lanzado en proporción un camión lleno de basura de plástico de materiales contaminantes y se dice que si continuamos con este ritmo el mar en unos 30 años va a tener más de estos elementos contaminantes que peces una situación que afecta el ecosistema que afecta el clima y por supuesto a toda la humanidad es por eso que chipolo estaba presentando en esta ocasión un rastreador de artículos inteligente además es ecológico porque es fabricado con este plástico que reciclado desde el mar y les cuento que además tiene conexión con bluetooth la capa exterior está hecha de plásticos oceánicos recuperados este rastreador envía alertas al teléfono inteligente si se sale del rango del bluetooth y hace sonar una alarma de 120 decibeles es una forma económica de realizar un seguimiento a las pertenencias importantes por ejemplo a las maletas cuando estamos de viaje lo que me parece más interesante como ya lo dije es que contribuye con el medio ambiente entre las características está en la clasificación de ip x5 para resistencia al agua una duración de batería de dos años conexión bluetooth compatible con android y también con ios está disponible en amazon y como dato adicional les cuento que este dispositivo cuesta 29 dólares pero por cada compra que se haga lo consiguen además en amazon como les dije y por cada compra que se haga un dólar es donado a la organización oceanic global ellos se trabajan fuertemente por la conservación de estos ecosistemas de los océanos así que es una iniciativa que me pareció muy interesante y que nos deja como enseñanza también el ses es la tecnología pensada también en el medio ambiente que opina bien es pues que hay que seguir comprando elementos que se hagan con reutilización de plástico porque definitivamente el plástico nos va a enfermarse y lo seguimos usando sin control el plástico es muy necesario en la industria conserva muy bien cierto tipo de alimentos pero también tenemos que saber cómo disponer de ellos así que me parece maravilloso esta innovación y yo quiero porque a mí se me pierden mucho las llaves entonces va a ser perfecto y a josé le llama la atención este rastreador que además pues no tiene un costo tan tan elevado creo que no definitivamente es una solución muy interesante que nos permite bueno encontrar todas esas cosas que suelen perderse de manera fácil cuando estamos de viaje o quizás en casa y bueno además que tenga o que esté hecho con materiales reciclables es una oportunidad maravillosa para cuidar el ambiente algo que debemos pensar y obviamente que también el ses 20 21 ha dejado como reflexión para todos nosotros así es jose y bienet precisamente nos tiene un tema que está más relacionado al ocio al entretenimiento a dispositivos para el hogar que son súper chéveres así que bien cuéntanos de qué se trata linda y jose y juan también pues a mí me encanta este tema del hogar inteligente y del ocio y como nos está gustando cada vez más por lo menos en colombia tomar vino pues traigo esta innovación de la empresa home crafts se llama al biquiel en italiano porque la persona que lo diseñó es un italiano uno de los diseñadores italianos más interesantes en esta época y en el artículo pues como para que estemos más cercanos con él se le llama alb y alb y home m así pues que lo pueden encontrar en amazon muy fácil entonces de que se trata es un dispensador de vino que trae una una fase de inteligencia artificial que puedes conectar con tu celular unas bolsas donde metes el vino puedes dispensar el vino allí o poner el vino allí y con gastarte sólo una copa de vino él cuando tienes el vino dentro del dispensador la inteligencia artificial detecta que vino es si es un carmenier si es un chardonnay bueno él sabe si es vino blanco si es vino tinto a qué temperatura te lo debes tomar y te lo dispensa como lo necesitas que cuánto gas hay que dejar salir bueno todo eso que los expertos de vino saben que tiene de ventajas compañeros este dispensador pues su inteligencia artificial segundo que hay muchos dispensadores inteligentes en el mercado pero son costosos este es mucho más asequible y también que preserva el vino por lo menos seis meses si usted se toma sólo una copita de vino pues no puede no puede guardar y queda muy bien queda con el mismo sabor y otra cosa puede pasar de vino tinto a vino blanco cambiando simplemente la bolsa y no hay que hacer limpieza entonces esta es otra ventaja de este dispensador así pues que inteligencia en el hogar yo te está muy bien qué dice jose a ti que te gusta la inteligencia artificial no pues me encanta me parece maravilloso que también en el entretenimiento este segmento pues se puedan disponer de estos dispositivos que ayudan a que los que les encanta el fruto de la vid lo puedan disfrutar de una manera adecuada puedan medir bueno todo esto es una ciencia no las personas que que catan el vino que lo prueban es una ciencia increíble así que esto yo creo que le va a encantar a muchos de nuestros amigos que obviamente disfrutan con esta actividad bastante es que hoy en día yo creo que en las redes sociales nos damos cuenta con muchos amigos que siempre publican los viernes los sábados que están en sus casas ahora tomando su copita de vino y que bueno con este dispositivo inteligente que nos permite no ser expertos no tenemos que ser expertos en estos asuntos para ir aprendiendo y para tomarse un buen vino la temperatura que es de la manera que es en la copa que debe de ser yo creo que ese tema está muy interesante juan bueno y antes de ir con la nota de jose que es una nota bastante interesante yo quiero aprovechar que estamos haciendo una nota de vinos para mandarle toda la mejor energía a uno de los embajadores del vino que tiene colombia que se llama luis fernando valencia más conocido como el turco que esta semana ha tenido unos problemas de salud le están haciendo una operación y qué bueno que al momento de hacer este programa recibimos la buena noticia de que va muy bien y que va en proceso de recuperación así que todas nuestras oraciones para que el turco que es un embajador de los vinos pues le vaya muy bien y se recupere muy pronto así que ahora sí lo dejo para que además jose también nos cuente de qué se trata lo que trae bueno muy bien este 621 deja muchas reflexiones y entre ellas pues nos muestra cómo la población está creciendo en el mundo y es necesario proveer oportunidades para que al futuro en el futuro tengamos obviamente alimentos el impacto del agricultor en el medio ambiente es alto es bastante alto genera consumo de agua por los riegos exceso de nitrógeno exceso de fósforo emisión de oxígeno y de nitrógeno y eso hace que de alguna manera pues las empresas estén pensando cómo hacer cultivos que no sean tan complejos para la tierra y que permitan obviamente tener alimentos para el futuro y entonces aquí aparece una empresa muy interesante llamada en pink que dice estamos sugiriendo una nueva forma de agricultura que no existía antes y yo les voy a mostrar a continuación pues esta solución de agricultura para el futuro que tiene un sistema modular se ensambla como si fuera una especie de lego y aquí estamos entrando al shelter al container donde ustedes pueden observar que al lado y lado hay hortalizas y en este ambiente controlado pues la oportunidad es hacer que se puedan cultivar diferentes alimentos de manera más saludable ahora van a ver ustedes como cada persona que entra a este lugar que puede ver las hortalizas que puede ver los pepinos los tomates la cebolla pues tiene una protección absoluta no como un sistema de bioseguridad no para poder estar allí y estos alimentos pues definitivamente son más limpios porque no tienen pesticidas y están en un control ambiental bastante bueno esta compañía pues se ha notado un hit con esto porque ha permitido que a través de este entorno totalmente controlado con tecnología de internet de las cosas y sistema operativo dedicado a través de un teléfono móvil pues los cultivos que se hacen allí sean limpios libres de pesticidas no se ven afectados por el clima externo y por lo que siempre producen cultivos de alta calidad uniforme para todas las personas este esta solución obviamente implica que haya un terreno grande oportuno donde donde se pueden acomodar los shelters de forma vertical y cada uno de ellos pues tendría la oportunidad de tener una hortaliza en cualquiera que ésta sea ayer vianet nos presentó una solución de agricultura de cultivos hidropónicos en casa pues bien esta es una solución mucho más grande pero que también está pensada para que en el futuro podamos tener alimentos saludables y podamos obviamente tratar al planeta con mucho cuidado que te parece vianet lo mejor porque definitivamente el hecho de que se pueda controlar que de verdad sean productos orgánicos lo que nos vamos a comer es un éxito total a mí lo que más me encanta es que cada vez más se relaciona la tecnología a estas soluciones pensadas directamente al bienestar de ser humano en este caso el asunto de la salud de la alimentación y me sorprende mucho como con la inteligencia artificial se pueden reemplazar todos los asuntos naturales porque estas son plantas pues que tienen que estar normalmente al aire libre a una temperatura correspondiente con climas que son coherentes para el tipo de plantación pero en este caso la tecnología lo reemplaza así que cada vez más me sorprende lo que está ocurriendo con estas reflexiones que nos dejan esta esfera de tecnología y esta que es tan importante el sí es 20-21 definitivamente y agradecemos a todos ustedes porque hoy tendemos tenemos una gran cantidad de soluciones y de tecnologías que ayudan al planeta en este cubrimiento especial que hacemos negocios en tu mundo e inteligencia y es que las frases memorables de personajes de la historia son muy importantes traerlas a colación para entender lo que ha pasado este año en el CES 2021 por ejemplo la frase que vincent van gogh dice acerca de lo siguiente que sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas así como lo vimos en la anterior nota estas son cosas nuevas así que definitivamente es una oportunidad para seguir creciendo y quiero agradecerle al centro comercial monterrey porque además allí en monterrey más que tecnología se entregan conexiones visita la tienda online de monterrey y compra desde donde estés ingresa ya bueno yo también te quiero saludar quiero saludar a choker testing que es una compañía que ayuda a lograr tranquilidad y confianza para el éxito de sus modelos de negocios digitales a través del software testing centrado negocios y acorde jose con la frase que decías de que hay que intentar cosas nuevas yo creo que esa es la gran lección que deja el CES de las vegas la importancia sobre todo para los emprendedores los empresarios de nuestro país y es que hay que estar en contacto permanente con la innovación tiene que estar en el ADN de las nuevas compañías porque el que nos va a permitir la diferenciación el crecimiento y colonizar nuevos espacios el competir de manera global así que mucha investigación y desarrollo en este año en este 2021 a pesar de lo que esté sucediendo para que realmente hagamos innovación y podamos tener muchas empresas de estas por ejemplo el eureka park es esa plataforma de visibilidad que tienen las startups dentro de sí y es 20 20 muy bien y retomando los aprendizajes que nos ha dejado este es 2021 uno de ellos es el autocuidado como alimentarnos mejor cómo subir nuestro sistema inmunológico cómo estar más relajados más tranquilos pues una gran forma que tenemos es de alimentarnos bien y sabemos pues que los alimentos últimamente no tienen los mismos nutrientes que tenían hace unos años que los procesos como estamos cultivando las tierras sobre cultivadas pues han hecho que los productos no tengan los mismos nutrientes y que requiramos una suplementación dietaria y de eso les voy a hablar en esta nota se llama la empresa maignumea es una empresa de origen francés que tiene un grupo de dietistas nutriólogos endocrinólogos médicos de la más alta calidad que han ideado han construido una tabla de nutrientes específicas para las personas pues resulta que tienen un una diseñaron una máquina para dispensar los micronutrientes específicamente para cada necesidad de las personas entonces lo primero que se hace es tener una cita de una hora y media dos horas con un nutricionista con un especialista de esa empresa maignumea esa persona le dice qué es lo que requiere específicamente por sus actividades de vida todo eso y luego le mandan en la máquina el dispensador que tiene inteligencia artificial que tú la conectas con tu tablet o celular incluso tu computador y diario te va diciendo a qué horas te va haciendo alerta si no te has tomado tus micronutrientes y puedes incluso tiene una versión para llevar en la que puedes tener tres cuatro formas de tres cuatro días para llevarte los nutrientes y tomártelo sino dañar todo tu proceso nutricional este producto es buenísimo porque la máquina incluso te la prestan no la vas a tener que usar toda la vida tú te suscribes al plan dietario o suplementario que necesitas y luego pasan y te recogen el equipo entonces también funciona internacionalmente un poco costoso pero yo estoy segura de que esta forma de nutrición suplementaria va a llegar pronto a latinoamérica qué opinas tú jose bueno me encantan los temas de alimentación es más desde hace ya algunos años he venido implementando una forma diferente de alimentarme hacer ejercicio tomar mucha agua y alimentarme obviamente de una forma conveniente así que yo creo que esta solución la compraría de lleno porque es la oportunidad también de tener un control a estas circunstancias y linda ya sé que linda tiene plan de ejercicio se alimenta súper bien ya se cuida mucho mire la hermosura que te parece me encanta esta innovación que nos está presentando de esta compañía francesa porque en definitiva es un tema que cada vez le va interesando más a la gente en cuidarse en alimentarse bien ahorita con esta situación del virus que si nosotros estamos bien inmunológicamente pues nos vamos a estar más fuertes en el caso de un contagio o algo así o evitarlo por lo menos y por eso es que me gusta que esto invita a la gente que cada vez se haga más consciente hay gente que dice que puede ser muy costoso pagarle a un nutricionista aunque pues también es importante tener en cuenta que hay que acudir a estos profesionales antes de usar cualquier máquina o de auto medicarse o auto sugerirse las recetas de lo que no va a alimentarse pero ese tipo de soluciones son también una alternativa que mezclen la tecnología con todo lo que tiene que ver con la salud y bueno llegó el turno también de presentarles otra innovación de la cual yo les voy a hablar y tiene que ver con un purificador de aire y es que en este ss 2021 uno de los temas que más ha llamado la atención tiene que ver con que estos purificadores cada vez son más pequeños más innovadores y más inteligentes la situación de la pandemia ha generado una serie de oportunidades para microempresarios para emprendedores que incluso apenas están lanzando sus proyectos y que lo están haciendo de una vez con innovaciones bastante modernas y mejoradas en comparación a otras versiones de otros purificadores y hay que tener en cuenta que cada vez más somos en este momento más conscientes o nos preocupamos más por el aire que estamos respirando esto con la situación de la pandemia y es por eso que llega a este purificador de one life x que reemplaza los filtros de zanja por filtros lavables esto además representa un perfil de bajo consumo de energía y está hecho con un material ecológico la cajita que ustedes estaban viendo ahí es hecha con bambú es reutilizable y de origen sostenible esto permite además tener un cuidado con el medio ambiente son en compañías que están pensando también en este tema medioambiental y hay que decir que esto funciona generando partículas ionizadas que cambian el estado de las partículas dañinas que flotan en el aire y promete ser silencioso porque algo molesto que han presentado otros purificadores es que hacen bastante ruido y esta compañía alemana pues lo que está diciendo es que va a ser mucho más silencioso que puede estar en cualquier ambiente en la oficina o en la casa o en cualquier lugar donde se necesite son electrodomésticos energéticamente eficientes y de origen sostenible así que es una apuesta que también estamos viendo en este 2021 porque a raíz después de la pandemia fueron muchas las oportunidades que surgieron para diferentes emprendedores de generar este tipo de elementos así que que nos dice bien al respecto pues tiene muchísimas ventajas el hecho que sea con bambú pues ni se diga y lo otro es que los filtros son lavables o sea se pueden reutilizar entonces es menos desperdicio que uno está haciendo y el otro es que el hecho de que tenga partículas ionizadas hace que el aire no le roba un oxígeno de sus células es decir la ayuda a uno a que no haya radicales libres por ahí robándose la movilidad de las células de la piel del oxígeno buenísimo este producto me encanta su opinión de biener y también quisiera escuchar a jose que nos dice acerca de esta tendencia o esto que también nos deja el cés porque son oportunidades que se generan en medio de la crisis claro que sí y hoy precisamente me das la oportunidad para contarte y contarle a nuestros amigos que nos están viendo que hoy en el cierre del 6 20 21 pues gary chapiro presidente y director ejecutivo de la cta dijo en un comunicado de prensa se mostró como la pandemia aceleró el arco de la innovación e ilustró la resiliencia y el espíritu innovador de nuestra industria es la industria de tecnología así que estas innovaciones lo que nos dan es la oportunidad de entender que hay mucho por hacer para que obviamente podamos tener un planeta más sostenible y precisamente basado en eso también quiero pasar a mi innovación a esa innovación que les quiero presentar para todos los fanáticos de los autos para todos aquellos que nos gustan los autos deportivos les tengo el un súper deportivo pero esta vez no usa combustible combustible como el petróleo ni diésel sino que usa hidrógeno imagínense ustedes aquí está bellísimo y bueno se trata de hiperión xp 1 que demuestra una nueva era en el desarrollo de autos deportivos no sólo este diseño tan hermoso tan agradable tan vanguardista sino además porque usa el hidrógeno como un combustible que le permite alcanzar cerca de mil kilómetros de distancia a velocidades como de 356 kilómetros por hora este auto fue desarrollado por una compañía que también hace cosas para el espacio y bueno aquí está presentando basado en todos esos desarrollos pues un auto que permitirá obviamente que muchas personas puedan disfrutarlo usando una energía distinta un combustible diferente y esta compañía llamada hiperión motors pues es una empresa que tiene mucha experiencia en hacer esto autos que definitivamente sean movilizados de forma distinta y permitan a la gente alcanzar grandes velocidades sólo espero que quienes lo usen o cuando lo usemos pues no vayamos a acelerar demasiado porque también hay que respetar las señales de tránsito y todo lo que hay en las calles entonces me encantaría escuchar la opinión de bienet porque yo sé que ella tiene siempre un pensamiento muy especial alrededor de esas cosas como lo ves de montarlos en este tipo de auto y lo conduciría por supuesto me encanta que tiene que maneja energía a partir del hidrógeno que es el gas más con mayor presencia el elemento más con mayor presencia en nuestro y nuestro planeta y seguramente el resultado sea algo entonces está muy bien y lo otro es que me recuerda mucho al auto fantástico a cómo se llamaba en inglés night rider se acuerdan de esa serie de los ochentas pues yo no me la perdía y yo creo que David Hasselhoff debe estar feliz pensando que este podría ser el nuevo auto fantástico en el cine me encanta muy bonito a mí sí no me tocó a mí sí no me tocó la serie pero sí puedo decir que me llama mucho la atención porque en este momento pues cuando ya se empieza a preocupar todo el mundo en tema energético porque hay combustibles que empiezan a escasear por ejemplo el gas natural se ha advertido mucho que en unos años puede que ya no contemos con este elemento que funciona hoy en día en los hogares incluso en los vehículos para muchas empresas que también utilizan ese tipo de energía así que me parece muy interesante que en el asunto de los vehículos también se empiecen a crear unos que ya vengan específicamente para ese tipo de combustible o que vengan con esta ayuda que también puede ser más amigable con el medio ambiente eso sí hay que tener mucho cuidado porque es muy reactivo pues lo que se dice del hidrógeno es que es bastante reactivo así que me imagino que estos vehículos tendrían que venir pues con todas las especificaciones de seguridad y demás cosas así es y yo quiero decir para terminar darles dos datos especiales es que este vehículo puede pasar de 0 a 100 kilómetros en tan sólo 2.2 segundos y que además su producción comenzará de forma seria o forma mejor a partir del año 2022 yo creo que están obviamente el fabricante está tratando de pulir todos estos en todas estas características que obviamente van a permitir que se vuelvan más populares que se masifique y que muchas personas puedan disfrutarlo de manera adecuada bueno queridos amigos estamos en el cubrimiento especial especial de ses 21 de negocios en tu mundo y de ida en línea recuerden que este programa lo hacemos justamente en vivo a través de facebook live para que ustedes puedan participar hacernos sus comentarios preguntas la idea es que las redes sociales nos permiten interactuar así que aprovechémoslas al máximo y josé yo te diría que un tema interesante que se vio a lo largo de la feria en esta versión 2021 es lo que tiene que ver que ver con tecnologías para la salud que si bien ha sido presente en los años anteriores pues también esta vez tuvo mucho énfasis en lo que denominamos la coitec tecnologías asociadas con la pandemia como por ejemplo elementos de sanidad que incorporan inteligencia artificial vimos purificadores de aire del agua termómetros conectados a internet con direcciones ip y robots desinfectantes para oficinas y otros lugares públicos entre otros así que este año 2021 hay que poner mucho cuidado cuidarnos mucho protegernos entre todos ser muy solidarios y aprovechar la tecnología que existe pues para incrementar esos cuidados que debemos tener nosotros y sobre todo con nuestras personas mayores así es juan y es que eso me hace recordar una linda frase de dalai lama que dice que hoy más que nunca la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad de responsabilidad universal no sólo entre naciones y entre humanos sin entre humanos y cualquier otra forma de vida así que estamos en ustedes que promueve muchísimo la salud el bienestar y la sostenibilidad con el planeta y eso me encanta no te parece mal me parece completamente estoy de acuerdo contigo jose y también aprovechó acá el tiempo después de invitarlo a todos a que nos escriban en las redes sociales en las transmisiones de facebook que estamos haciendo creo que daniel me dijo que simultáneamente estamos también transmitiendo hoy por por nuestro canal de youtube en vivo y en directo también el de negocios en tm y que it en línea también lo sigue subiendo pero es tiempo también de darle los agradecimientos a las empresas que hacen posible este tipo de transmisiones por ejemplo tecno shopping con sus soluciones para puntos de venta y también tú tienes el otro el otro patrocinador a ver a buscarlo y mientras tanto yo quiero decirles que también tenemos un diferido todos los días siguientes a esta transmisión la pueden encontrar también el canal de youtube de it en línea y vamos a proveerles obviamente esa oportunidad para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que hemos descubierto en este ses 2021 y vamos al siguiente bloque y ya regresamos pero antes era el segundo bloque vamos a darle el agradecimiento muy especial a mqa suramérica que es otra de las empresas que nos está apoyando en estas transmisiones que hacemos conjuntamente y ten línea y negocios en tu mundo y continuando con este cubrimiento de cds de las vegas con toda la información con lo que nos ha dejado este cds de las vegas pues vamos a continuar con temas muy interesantes para el que les gusta lo que está pasando con los autos lo que podemos hacer que no es mental y lo de las patentes de este bloque me está gustando mucho mira que te ha dejado este cds de las vegas 2021 viene pues yo creo que son demasiadas las experiencias que deja esta versión virtual de esta feria tan grande que tiene en este momento muchos expositores en línea y que nos ha permitido conocer diferentes innovaciones de todo el mundo como lo que les voy a presentar a continuación que es una empresa de japón que se llama pirene en este caso pues es justamente haciendo referencia a los pirineos de francia es el perro protector y guardián es el logo de esta compañía de tokio que nos está presentando un asistente de conducción que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para convertirse en un aliado en una ayuda muy importante para los conductores y así poder evitar accidentes de tránsito es un asistente que según la compañía puede adaptarse fácilmente a cualquier vehículo y lo que le brinda es la ayuda o un respaldo a un momento del descuido del conductor por una mala decisión o porque puede atravesarse un objeto o una persona o una persona por ejemplo en bicicleta y pueda afectar y ocasionar un accidente la inteligencia artificial ofrece opciones avanzadas que mantienen a las personas fuera de peligro y nos ayuda a detectar objetos de personas que no veamos sobre todo en esos puntos ciegos cuando no está conduciendo pues gran parte de los accidentes de tránsito por lo menos el 94 por ciento en el mundo son culpa del conductor este asistente utiliza una potente unidad de procesamiento gráfico incorporada para reconocer los objetos o personas alrededor del vehículo eso también gracias a una cámara y ascensores el que tiene el vehículo por todos lados para poder advertir cuando hay riesgo de una colisión además me llamó mucho la atención que la cámara reconoce los gestos o los movimientos del conductor entonces en este caso cuando uno va por ejemplo en carretera y uno se está quedando ya casi que dormido de tanto manejar lo que hace este asistente con inteligencia artificial es que reconoce ese momento donde tenemos sueño y lo que puede hacer es emitir una alerta con un ruido que sea bastante para poderlo escuchar y saber que tenemos que despertar en ese momento o cuando ya el riesgo es mayor permite hacer una llamada a un familiar o un amigo o una persona del trabajo para advertir que uno está corriendo peligro y también utilizar la tecnología de deep learning lo que permite es compartir los datos con otros vehículos que utilicen este tipo de asistentes que también son de conducción automatizada y lo que hace es que agrupa toda la cantidad de datos que van llegando de otros conductores de sus experiencias y lo que se va haciendo así es como una construcción inteligente de experiencias en las vías para advertir de otros posibles peligros así que quiero preguntarle a jose que nos dice de este asunto al que le gusta tanto el tema de los vehículos bueno que hoy en día estos desarrollos están permitiendo que los carros los autos sean cada vez más seguros ya hay en el mercado algunos que tienen sensores que al detectar que hay un auto adelante que está que está detenido pues frena de manera automática evitando obviamente las colisiones y este este desarrollo esta solución es una oportunidad increíble para poder obviamente tener seguridad y tranquilidad cuando se va en carretera y además pues yo quisiera contarles que bueno hace hace algunos años a mi morín una reconocida psicoterapeuta escribió un libro llamado las 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen y a través de este libro que se convirtió en bestseller y que se vendieron muchas copias y se tradujo a más de 30 idiomas pues obviamente lo que nos dice esta autora es que nosotros debemos ejercitar nuestra mente en nuestro cerebro así como ejercitamos los músculos como hacemos ejercicio todos los días y en estas épocas de pandemia que hemos estado mucho tiempo en casa pues la oportunidad es hacer ejercicio y hacer ejercicio de una manera saludable y fuerte así que yo quiero preguntarles si ustedes tuvieran este dispositivo lo usarían pues bueno este dispositivo de la compañía eallium es un dispositivo que permite hacer ejercicio de manera inteligente tiene un canal de actitud mental clínicamente validado que utiliza aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada para autocontrolar el estrés y la ansiedad eso les decía que si en esta época de normalidad o de nueva normalidad usted de pronto siente este tipo de dificultades este dispositivo puede ayudarle mucho algunos investigadores lo probaron y bueno encontraron que había una mejoría increíble de frontiers in psychology publicó un estudio que muestra una reducción importante de la ansiedad después de utilizar cuatro minutos este dispositivo de eallium el estudio usó una medida cuantitativa para medir la reacción del cerebro y definitivamente es una oportunidad increíble para poder ejercitar el cerebro y darle tranquilidad hay muchos ambientes que se pueden ver a través de unas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual pero no es necesario usar el dispositivo lo único necesario es una diadema que tiene las vibraciones y dos un smartwatch de apple que permita obviamente controlar todas las palpitaciones del corazón con este dispositivo usted puede tener entre entrar a tener una posibilidad increíble de ejercitar su cerebro reducir el estrés la ansiedad y obviamente darle una oportunidad más a su vida emocional así que bueno es una oportunidad maravillosa juan tú qué piensas podríamos usarlo lo necesitamos en este momento me encantaría me encantaría muchísimo la verdad jose porque hoy en día y más con la situación actual que estamos viviendo se hace hace falta mucho este tipo de dispositivos este tipo de plataformas tecnológicas y qué bueno que en sí es de las vegas las hagamos visibles de cara a las miles y miles de personas que están viendo nuestras transmisiones de día a día con ítem línea y negocios en tu mundo así que rico porque mucha gente se ha mostrado interesada y qué bueno que nos pongan a esos comentarios qué piensan de este tipo de tecnologías y bueno voy a darle el paso para que linda también nos comente pues claro juan es muy interesante todo lo que tiene que ver con estas innovaciones a lo que yo decía desde el principio a raíz de lo que está ocurriendo con la pandemia pues inventarse otras opciones para poder tener la mente tranquila para ser más saludables en todos los puntos de vista desde todos los sentidos porque en este caso pues nos está invitando a que ejercitemos la mente a que evitemos esos momentos de máximo estrés que también en el cierre o el confinamiento a muchas personas se les ha causado este año yo sé que bien sobre este tema está que se habla es que tengo mucho pues llegan muchas ideas a mi mente una de ellas es que el cerebro nos decían que las neuronas no se replicaban no sé que se la acababan a uno con el tiempo pues resulta que no que hay que seguir las ejercitando lo otro que me parece curioso de esta presentación es que el primer espacio que muestran es el mar y realmente el mar le trae al ser humano muchísima información ancestral es de mucha tranquilidad el sonido del mar tiene información para nuestro cerebro el agua de mar nos ayuda y si lo hacemos virtualmente pues también funciona eso me encanta bueno qué vas a decir jose dale adelante y es que digamos complementando lo que dice vianet quiero decirte vianet que en la página hay una muestra muy interesante en la biblioteca del fabricante de alium que no es fácil pronunciarlo pero lo hicimos y allí hay una biblioteca muy interesante de 20 experiencias con o sin gafas de realidad virtual que permiten obviamente ejercitar el cerebro y entender obviamente que podemos controlar el estrés y la ansiedad y yo tengo otra cosa para decir de sí es que me recuerda inmediatamente la holocubierta de la enterprise que no se sabe que se va para allá el mar la meditación puede ser que lleguemos además de las gafas pues también que lo tengamos en holograma será delicioso bueno y el sí es de las vegas también es una oportunidad para medir el termómetro de las diferentes patentes que dan cuenta de la investigación el desarrollo podríamos decir que es el termómetro de la innovación y me llegó una información bien interesante de ibm que durante 28 años consecutivos ha sido el líder mundial en el tema de patentes los científicos de esta compañía recibieron 9.130 patentes de eeuu en el año anterior en el año 2020 pese al tema de la pandemia más que cualquier otra empresa y la cifra incluye póngale cuidado 2300 patentes que tienen que ver con inteligencia artificial que es una de las grandes tendencias que se están dando y que vimos absolutamente en si es 1400 patentes en el tema de seguridad porque sobre todo en un ambiente más hiper conectado cuando hay tantos dispositivos pues el tema de la seguridad cobra una relevancia mucho mayor y 3000 patentes que están relacionadas con la nube y con las tecnologías que tienen que ver con la nube híbrida y si ustedes me permiten yo voy a buscar aquí una imagen que me pareció muy interesante y es que nos compartieron como el ranking de las patentes en los eeuu y miren que ibm va ganando de lejos seguido por samsung que estaríamos hablando de una cifra de superior a 6.000 patentes microsoft luego con 2.900 intel 2.800 taiwán semiconductor el g apple huawei y walcom así pues que ese tema de las patentes nos da una nos da cuenta de cómo se está moviendo el tema de la innovación en los eeuu y que obviamente es un reflejo de lo que pasa a nivel mundial como que te parece el tema jose es maravilloso saber que hay mucha gente inventando cosas haciendo cosas y yo quiero destacar de forma especial e importante no por nada sino porque en latinoamérica hay mucha gente creativa mucha gente con con grandes ideas y también obviamente se resaltan para el mundo así que no sé qué opinas tú linda si hijos yo completamente de acuerdo con lo que está diciendo y además que es una oportunidad también para que en el caso de las universidades que adelantan investigaciones y que logran patentar diferentes proyectos pues también se muestren que bueno fueran unos años poder ver o porque no en la próxima feria del si es ver innovaciones que nos presenten emprendedores de aquí de la ciudad de medellín o de colombia de cualquier parte de bogotá donde está jose por ejemplo o de cualquier región que hagan llegar esos proyectos que ya están patentados que están reconocidos y que están empezando a trabajar sobre ellos yo creo que eso es posible porque hemos visto universidades de eeuu de otras partes del mundo que bueno ver también las de colombia y ya que linda habló del tema de la representatividad de las regiones hay que decir que esta transmisión pues la tiene porque tenemos a jose que está en bogotá tenemos a linda pues que está en medellín pero del eje cafetero y viana y yo como representación acá de de antioquia esperamos que en las próximas oportunidades tiene también gente de las otras regiones o sea cali santander es de pasto costa atlántica por todo lado que rico amazonas tenemos una un país absolutamente hermosísimo y nos encanta llevarles a todos ustedes a todos los rincones estos temas de tecnología innovación que sean fáciles de entender fáciles de aplicar que se vuelvan cotidianos porque la tecnología tiene que ser para eso para vivir como nos enseñó viana y nos dijo que la tecnología inclusive hasta nos sirve para tomarnos unos buenos minutos cierto bien es así es así es juan bueno y hay que mencionar también que tenemos representación internacional con nuestro amigo claus que nos manda sus notas y ahorita en el próximo segmento segmento vamos a tener a claus y yo yo sé que esto es muy marido que todo el mundo habla de esto pero a mí me gusta reconocer saben cuántas patentes y inscribió tomás alba edison en su vida son los dos mil noventa y tres patentes una sola persona mil noventa y tres patentes y entonces bueno sobre los hombros de estos grandes es que estamos nosotros recibiendo todos estos frutos de la tecnología juan linda que maravilla y nosotros aquí felices en esta transmisión compartiendo con ustedes que es una transmisión que es posible gracias a varias marcas que se han vinculado y por supuesto la unión y la sinergia entre it en línea y negocios en tu mundo bueno si yo te cuento que varias personas me han preguntado por redes sociales por basada por telefónicamente me han dicho bueno y cómo tienen ustedes acceso a toda esa información y hay que decir que estamos registrados en la plataforma de si es es más tanto it en línea como negocio en tu mundo somos medio muy cercanos con la organización hemos estado con unas becas que tiene la organización para ir a las vegas y hemos hecho cubrimientos los últimos cuatro años de manera constante así que agradecimiento muy especial a rocio sandoval que desde méxico maneja todo lo que es la relación con la prensa latinoamérica rocio un gran abrazo y esperamos que el próximo año en 2022 ya podamos estar es de manera presencial porque bueno acá también disfrutamos pero es rico esa adrenalina de las vegas y estar en contacto con todas esas innovaciones claro y nos hace falta caminar por las diferentes calles de esa hermosa ciudad y bueno su gente todo lo que implica estar en ese lugar tan especial que año a año se te engalana con una feria de tecnología tan importante como como lo es es y bueno ante el tema de emprendimiento yo sólo quería agregar que travis el calán y que el cio de uber puede ser reafirma a través de una frase que es muy importante como emprendedor tratar de superar los límites y que él siempre va a toda velocidad no y eso se nota la velocidad siempre en la tecnología lo que hoy es de repente mañana cambia y se convierte en algo supremamente importante queremos agradecerles a todos los amigos que están poniendo allí en el chat sus preguntas sus inquietudes no dejen de hacerlo allí edinson nos ha colocado que qué pasará con la inteligencia artificial que hasta dónde llegará bueno creemos que seguramente esto va a avanzar muchísimo además porque está entrando a casi todos los sectores cierto man total a veces uno dice en la casa bueno y como casi que inteligencia artificial eso que será y la gran mayoría de nosotros ya la tenemos porque inclusive muchos de los dispositivos celulares la incorporan para el tema de fotografía para una cantidad de funcionalidades de nuestros equipos cotidianos y cada vez va a ser mucho más común jose así es entonces no crean que esto para esto sigue y durante los próximos meses van a ver más desarrollos va a haber mejoramiento de los que ya existen así que no nos perdamos siempre las noticias del emprendimiento y los negocios que hay siempre en nuestros medios que bueno estamos siempre trabajando con todo el deseo para que ustedes puedan tener muy buena información y bueno yo creo que es el momento de agradecerle a nuestros patrocinadores aquellas marcas se creen en el emprendimiento la tecnología y bueno aquí está sepa business school que tiene tres palabras increíbles ser aprender aprender y emprender a todas estas empresas gracias porque obviamente hacen posible que nosotros podamos hacer estos cubrimientos y que tengamos la posibilidad de llevarles a ustedes la mejor información agradecimiento también muy especial a de broad club que les invita a visitar su cuenta de instagram arroba broad club donde los estudiantes que están interesados en intercambios internacionales pueden interactuar con su equipo de manera inmediata y también queremos agradecer en esta noche a coordinadora acuérdense ustedes su bocina no con un fa 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 es muy interesante y nos recuerda siempre la marca coordinadora con su círculo de conocimiento estamos en un cubrimiento especial de negocios en tu mundo e iten línea así que quédense con nosotros porque viene un bloque es sencillamente espectácula y este centro de las vegas 20 20 21 nos deja muchísimos aprendizajes entre ellos tecnología que sea incluyente y que esté pensada en las personas que necesitan un poco más de la tecnología pensar más en ellos pues el día de hoy vamos a hablar de ese tema ustedes por este confinamiento estoy segura de que han dejado de visitar a sus abuelitos que han hecho videollamadas y que los abuelitos se sienten a ratos complicados con este tema de los celulares no entienden tanto botón tanta cosa pues resulta que encontré en este es es gran para una tableta hecha específicamente para los adultos mayores es una belleza porque esta tableta lo que hace es dice que el diseño sea muy fácil que los abuelitos por forma intuitiva puedan manejar este aparato y además las aplicaciones y la página web gratuita que tienen pues le ayuda a que toda la familia se conecte así pues que es mucho más fácil hacer una videollamada hacer un email incluso para los que ya son capaces de este tipo de cosas acceder a las fotos resulta que lo que más me gusta de este sistema y es que no sólo la tableta tiene los botones grandes es muy intuitiva y muy fácil de manejar sino que con la aplicación en la red familiar se puede conectar uno de los grandes comentarios que ha habido y que he leído sobre este artículo es que por fin los nietos se han podido ver con sus abuelos y no han tenido los problemas pues como de estar muy cerca de llevarles enfermedades a mí pues este tipo de productos me parecen encantadores muy humano muy humanos muy humanizadores sobre todo que podamos hablar con los abuelitos sin el riesgo de estarlos contagiando qué opina me mira linda ya me parece absolutamente maravilloso que también se piense en esta tecnología incluyente esta es una apuesta que también se está presentando desde esta feria con esta versión digital e incluso esta mañana que estábamos planeando los temas del día también tuvimos la oportunidad de ver otra innovación que tiene que ver con un equipo un dispositivo con luces láser que se proyecta desde la parte de arriba y en una mesa los láser se proyectan en la mesa y ayudan a que personas o adultos mayores con discapacidades cognitivas o algunos ya con alzheimer o con demencias en y también pueden ejercitar su mente y tener ejercicios para mejorar su agilidad su memoria tocando las luces que se proyectan en en la mesa gracias a este tipo de proyectos así que encantado bien con eso que estás presentando pues bueno yo les cuento que además se puede escuchar música los abuelitos pueden escuchar su música se les hacen listas de reproducción los a los niños se la pueden hacer y los abuelitos escucharla juan bueno además así como decíamos ahora que había una representación nacional de varios periodistas pues también hay una representación internacional y esta vez el periodista invitado fue claus nart desde chile y claus nos contó que había estado en el lanzamiento de samsung de manera virtual y nos trae la siguiente nota así que los invito para que veamos lo que nos trae claus durante la realización del cuarto día del cs 2021 se llevó a cabo el galaxy impact 2021 evento digital de samsung donde la empresa internacional ha presentado una línea amplia de productos orientados a usuarios exigentes que le gusta mantenerse conectados realizando un resumen de las novedades presentadas por samsung primeramente se van a conocer los galaxy parts pro auriculares inalámbricos que prometen hasta 18 horas de batería gracias a su estuche de carga incorporado los pequeños auriculares de la marca son unos dispositivos de audio que son compatibles con cualquier terminal cuentan con certificación ipx 7 resistencia al agua cancelación de ruido inteligente y un sistema que permite filtrar el contenido externo gracias a estos micrófonos que han añadido adicionalmente a estos audífonos las firmas surcoreana le dio la bienvenida a samsung smart tags dispositivos de rastreo que nos ayudarán a localizar objetos con el teléfono gracias a su sistema inteligente smart tags llega como una salvación para quienes pierden llaves maletas u otros elementos con facilidad ya que de forma fácil conectada y simple el usuario podrá saber dónde se encuentran verificarlas gracias a estas características incluidas que tienen estos pequeños dispositivos inteligentes siguiendo con la presentación del galaxy unpack 2021 samsung anunció como es tradición tres smartphones de la nueva línea de la serie s entre ellos destaca el galaxy s21 s21 plus y s21 ultra teléfonos que aspiran a convertirse en los mejores móviles de la gama alta gracias a esta experiencia conectada que dejará buenos sabores de boca estamos hablando de terminales que posee una pantalla amplia de hasta 120 ejercicios de tasa de refresco el procesador de nueva generación exynos 2100 además de 8 gigas en ram o 12 gigas en ram para otros usuarios además de dos opciones al saneamiento las que se inician en los 128 y finalizan en los 256 de serie es así es importante adicional que estos dispositivos llegan con la nueva línea que es guan guay 3.1 pasado en android 11 y soporta conexión 5g grabación 8k para aquellos creadores de contenido lo que nos trajo clavos fue un exquisito banquete de contenido durante toda la semana de innovaciones de dispositivos de cacharros de calle y a quienes nos encanta eso pues lo disfrutamos muchísimo así que muchas gracias a todos y esperamos que ustedes también les haya gustado y nos hagan sus comentarios ahí para claus en las redes sociales y en el facebook que estamos transmitiendo hoy específicamente hablando de samsung estaba ahí por la fanpage de centro comercial de monterrey y que también tenemos con una empresa aliada a techno shopping que también es una de las empresas que también vende todo este tipo de dispositivos finales janet cómo te pareció pues claus me pone la salecita el limoncito en la llaga cierto me muestra el celular que quiero los auriculares que quiero y además me hace pensar en que efectivamente es mejor para todos las mascotas los animalitos de compañía pues ponerle este tipo de dispositivos no había pensado y claro le ha ayudado a buscarlo no faltará la novia celosa que se lo instale al novio cierto qué dice linda no pues yo creo que todo puede pasar todo puede suceder y quiero aprovechar este momento para agradecerle pues a nuestro colega desde chile que nos envió durante estos días varias notas muy interesantes muy curiosas con los lanzamientos de las marcas de algunas de las más reconocidas en estos asuntos de tecnología y también agradecerles a ustedes a juan avianet a jose por este equipo que hemos conformado para llevarles a ustedes esta transmisión especial a las marcas que lo han hecho posible y por supuesto muy importante a todas las personas que nos han apoyado viendo esta transmisión comentando y compartiendo claro que sí jose bueno uniéndome lo que dice linda definitivamente un gusto compartir con colegas como ustedes linda gracias bien gracias y obviamente contigo juan esta ha sido una experiencia maravillosa así que seguimos aprendiendo de tecnología y este ses no solamente nos dejó una gran cantidad de innovaciones de dispositivos de soluciones en diferentes segmentos sino que además nos dejó la oportunidad de unirnos a de estas plataformas digitales de conectarnos y de seguir adelante con toda nuestra vida bueno quédense ya con nosotros porque ya regresamos con otros detallitos de si es 20 21 en esta transmisión conjunta de it en línea y de negocios en tu mundo bueno y ese bloque de agradecimientos hay que complementarlo con un gracias así gigante a daniel sierra de nuestro equipo de negocio en tu mundo lo mismo que a julián david jefe mejía que también estuvo ahí pendiente de todo lo que era la preproducción yo les estuve acompañando también un ratico en el bmix en la operación que fue algo que me dejó el ses operar este equipo y bueno me fascinó mucho de verdad compartir con todos ustedes que más jose a ver qué tienes para decir para que ya nos vamos despidiendo bueno simplemente gracias gracias porque esto ha sido una experiencia maravillosa a todo 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 el equipo no lo voy a nombrar cada uno pero a todos todos muchas pero muchas gracias y ten línea la familia y ten línea está muy contenta y le digo a la que la familia de negocios en tu mundo también la haya pasado muy bien con nosotros y esperamos que ojalá podamos seguir haciendo cosas especiales para ustedes que son nuestro principal interés nuestros principales amigos y obviamente que les apreciamos y queremos hacer los mejores contenidos en nuestros medios y bueno no queremos despedirnos sin darle las gracias también a nuestros patrocinadores en primer lugar a choker testing a centro comercial monterrey y a techno shopping también a m cuba suramérica de broad club y a coordinadora que también se vincularon con este evento y gracias también a la cpa business school sonda y otra oasis travel agency quienes también nos acompañaron en esta transmisión especial del 6 20 21 recuerden que todas las transmisiones quedan no solamente las páginas de facebook de it en línea de negocios en tu mundo sino también en las plataformas de youtube para que lo puedan recomendar si se perdieron alguno de los especiales lo puedan ver nuevamente y nosotros encantados de interactuar con ustedes con la promesa que hace jose que se la vamos a cumplir y es estar unidos cubriendo diferentes eventos que tengan que ver con tecnología con negocios con emprendimiento con innovación que son temas que nos apasionan o sea todos muchísimas gracias y hasta la próxima chau chau gracias chau chau chau